Amo todo lo que eres Tanto ese cuerpo lindo que se esconde bajo de esa ropa De mañana yo te veo, fruta fresca que provoca mi deseo Delirando de pasión el jugo de esa fruta bebo en tu beso Eres tan linda, te amo así Tú eres mía, labios y besos de miel Mi boca endulza, te siento en la piel Tú eres mía, labios y besos de miel Mi boca endulza, te siento en la piel Me fascina tu manera de quitar tus medias sin correrse en mi luz Y ayudarte con tu cierre, erizar tu piel hablándote al oído Y cuando tú me abrazas, siento tu perfume que me lleva al cielo Cuando dices que eres mía, me haces tan feliz que se me van los celos Eres tan linda, te amo así Tú eres mía, labios y besos de miel Mi boca endulza, te siento en la piel Tú eres mía, labios y besos de miel Mi boca endulza, te siento en la piel Eres tan linda, te amo así Tú eres mía, labios y besos de miel Tú eres mía, labios y besos de miel Mi boca endulza, te siento en la piel Tú eres mía, labios y besos de miel Mi boca endulza, te siento en la piel Labios y besos de miel Labios y besos de miel Dulce sabor, cuando me besas la boca Labios de miel, dulce pasión, cosa loca Dulce sabor, cuando me besas la boca Dulce sabor, cuando me besas la boca